Vivieron, amaron, sufrieron, ganaron y perdieron. Sus vidas están llenas de virtudes, defectos y secretos. Entre alegrías y tristezas, construyeron experiencia y sabiduría. Y hoy, nos cuentan sus historias. He vivido. Bueno, y hay mucha gente que es muy conocida en nuestra ciudad, que ha hecho muchísimas cosas. Y a veces cuesta resumir en un par de minutos su historia, su vida, sus actividades, pero intentamos hacerlo. Exactamente, y quien nos trae la vida, en este caso de Jorge Canepa, como ven en pantalla, es Belén Salvania. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, soy yo, Maxi, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Buen mediodía. Bueno, contanos, ¿estuviste charlando con Jorge Canepa? Jorge Canepa, que tiene 76 años, que es muy reconocido en toda la ciudad y que hizo importantes éxitos, concretamente acá en la pantalla nuestra, en la pantalla de Canal 5, como fue la Botica del 5 y, por ejemplo, El Clan. ¿Ustedes se imaginan picos de rating de entre 50 y 60 puntos? Bueno, eso fue parte de lo que nos contó Jorge en su historia de vida y, sobre todo, lo que fue su paso profesional aquí en nuestra ciudad. Bien, bueno, qué difícil, ¿no? Resumir un poco todas las historias que tienen estos personajes tan queribles en nuestra ciudad. Sí, una persona que en este caso empezó su historia, sobre todo su historia musical. Él dice, bueno, nací en Barrios Cuénaga, me costó mucho y todo empezó a través del piano, ¿no? Y de poder llevar y de poder plasmar todo lo que él sentía a través de la música. Y la música también lo trajo a los medios de comunicación, hizo que se encuentre con tantísimas personalidades más que importantes, no solo de la ciudad, sino que de todo el país. ¿La compartimos? Dale. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Jorge, contanos cómo fueron tus primeros pasos musicales. Sí, es un misterio. Detrás del piano. Siempre fue un misterio. Porque nosotros vivíamos en un barrio, bien barrio, que yo amo mucho, que es el barrio de Buénaga. Y en mi familia no había referentes que me podrían haber impulsado a la música, ni mucho menos. Eran dos trabajadores, muchos había albañiles, guerreros, metalúrgicos, y esa era la vida. Pero yo empecé a ver en algunos lugares, por ejemplo en el Club Libertad, que es mi segundo hogar, los sábados a la noche, venían orquestas. Siempre hubo una orquesta de tango y una orquesta de jazz. Y yo estaba siempre en el escenario, pegado hacia el piano como si fuera el micrófono, mirándolos. Y no sé por qué, yo no sé explicar eso. Porque todos los demás chicos estaban jugando abajo con las chapitas, con otras cosas. Yo también iba. Pero cuando empezaba la orquesta, cuando me gustaba una melodía, corrí y me quedaba ahí. Te llevaba el instinto. Algo me pasó. Algo me anunció, pero la que vio eso fue mi madre. Que éramos, ya te digo, pobres de toda pobreza. Pero bueno, lo averiguó, había un conservatorio ahí llamado Balbasoni, en la calle Mendoza, 4.800 de ese barrio. Y fue mi mamá, me llevó a los ocho años. Hice un año. Y bueno, fue de nuevo mi madre, le dijo, está muy contento el nene, pero no va a poder venir más porque no podemos pagar. Así que ahí había un ángel llamado don Rolando Balbasoni, que era el director. Y le dijo, señora, va a estar becado hasta que termine. O sea, que estuve ahí. ¿Vieron cualidades en vos para becarte? Sí, algo vieron. Porque estuve ocho años estudiando ahí. Nunca, nadie tuvo que pagar nada. Tuve profesores muy buenos. Bueno, fundamentalmente me indicaron para qué estaba incorporando un idioma nuevo y una forma de expresión nueva. Jorge, ¿crees que el piano te abrió lugar a la comunicación? Sí, totalmente. Me abrió lugar a la comunicación, a una nueva forma de vida, a conocer otras cosas, a conocer el mundo, a viajar y a expresarme fundamentalmente. Porque hay cosas que yo compuse, que digo con la melodía que jamás sería capaz de describirlas. Podría, si vos me decís, ¿cómo? Y no puedo. Pero te lo toco, sí. Eso sí. Si hablamos de tu paso por la tele, Jorge, ¿la botica del 5 fue lo primero? Sí. ¿O al menos lo más notorio? Lo más notorio. Fue lo primero, primero, de Televisión Abierta. En la Televisión Abierta, el que me invitó a ir fue Lian Serra, que era el titular de la botica del 5 de los domingos al mediodía. ¿Qué edad tenías ahí, Jorge? O sea, que no me acuerdo bien. Era joven. Cuando vean la foto... Entre 20 y 30. Por ahí, sí, 20, 20, 20, 20 y pico. Más 20. Y bueno, me llamó y yo fui. Un día que ya empezaban a grabar. Yo llegué y había en el estudio del 5, en el estudio grande, era un... no sé qué era eso, viste, un mundo. Llegué ahí, había gente haciendo cosas, maravales, había amado, había de todo. ¿Vos no conocías un estudio de televisión previa a eso? Sí, conocía los estudios. Sí, habíamos ido con un grupo de rock, Daniel Faro, los rockers que habíamos armado en la década del 60. Habíamos hecho un programa en Canal 7, viejo, allá en Buenos Aires, como de 40 minutos. Yo conocía, pero nunca había visto lo que había ahí adentro. Era una quermés, eso, viste, había de todo. Y yo llegué y le pregunté, le fui a buscar a Llan Serra, que era el que me había hablado. Le digo, ¿qué tengo que hacer? Y la presión de Llan Serra fue muy clara. Me hizo... Y bueno, me senté y arrancamos. Así que después terminé haciendo cosas con Mario Sánchez, lo acompañaba en las invitaciones, tocaba en los cortes para anunciar el corte, acompañaba a los cantantes que venían. Y bueno, ahí quedamos tres después ya, conduciendo. Porque es lo que hicimos. Conducía Llan Serra, con Mario y conmigo. Después salimos a la ruta con ellos, bueno, o sea, los que yo me he reído con esa gente. Era muy gracioso y muy bueno ese artista. Jorge, ¿y eran conscientes del rating que tenían en este programa? No, no nos dábamos cuenta, pero sí nos empezamos a dar cuenta cuando terminamos yendo a pueblos lejanos, como alguno de la provincia de Buenos Aires, y vos llegabas y la gente te conocía, y decís, ¿cómo podés ser? Te ven acá y te ven allá y empezamos a ver que era en todas partes. Después nos dimos cuenta, pero al principio, qué sé yo, uno está como en la casa. Esta noche el clan entrega por fin el departamento. Para ver el mío, para ver el sol y vivir contento. Esta noche el clan entrega por fin el departamento. Y vamos al clan, en este caso. ¿Cuál es el recuerdo más presente, más vivo que tenés de lo que ha sido, bueno, participar del clan? El clan era mi familia, ¿viste? Ese era un programa diario, con unos cuantos periodistas impresionantes que ya no volverán, porque es muy difícil llegar a ese nivel. Eran extraordinarios. Perdón, en Granados, eran extraordinarios. Extraordinarios, pensaba todo el tiempo en cómo divertir y cómo hablar en serio, y cómo divertir y cómo hablar en serio. Y armó un programa que fue, bueno, fue lo que fue. Era una bomba eso. ¿Cuánto tiempo estuvo al aire? Sí, estuvo mucho, como 20 años. Y ahí pasó de todo. Ahí pasó de todo, ahí nos reímos tanto, pero tanto, porque era una fiesta para nosotros y el canal en ese momento. Pero Raúl venía, igual que yo, de una época no tecnológica. Él venía de la radio, inventó el mediodía de la televisión, y también había inventado la mañana del E3, en su momento, y metió unos golazos bárbaros. Pero se ponía nervioso. Nadie lo notaba, pero él venía al piano y hablaba con alguien, antes de que yo cerrar o acompañara. Y me agarraba, apretaba, ¿viste? ¿Qué quería decir cuando te apretabas? Y descargaba, descargaba, ¿viste? Con las manos transpiradas. Fue el mejor, fue el mejor. Fue el mejor, el ganado fue el mejor. Si ustedes no hubiéramos logrado el éxito que hubiéramos tenido, y mañana a las 13.30 volvemos a encontrarnos. La serena Raúl. Chao. Con la serena que nos caracteriza. ¿Te siguen recordando, la gente te ve y te habla del clan cuando tenés posibilidad de charlar? Todo el tiempo a mí me llama la atención, porque hace tanto que no estamos. Hace tanto tiempo que yo no estoy en televisión. La verdad que no tengo ganas de estar, porque estuve mucho. Me parece que tengo que dejar lugar ya a algunas otras personas que son jóvenes, que tienen que venir. Siempre pensé lo mismo, hay que dejar pasar. Pero la verdad es que desde aquella época hasta ahora pasaron tantos años y todo el mundo se acuerda. ¿Y había otro pibe de esa edad que estudiara piano en el barrio? No, tampoco había otra madre como la mía que decidió que yo tenía que estudiar en el piano. Jorge, si tuvieras que mencionar cuáles son las grandes pasiones en tu vida, ¿cómo las enumerarías? ¿De la primera a la última? Y una la tengo acá. Enumero la familia, la anterior y la que yo fundé, el piano, el arte en general, todas las ramas del arte y la vida en general. Me gusta vivir la vida en todo sentido. Jorge, con esta cerramos. ¿Hay alguna asignatura pendiente de Jorge Canepa a sus 76 años? Yo creo que no. Creo que hice todo lo que quise. Tuve una gran libertad que me dio mi madre. Siempre te la nombro a ella porque perdí a mi papá a los cuatro años. Entonces caminamos la vida como pudimos, pero tuve muchísima libertad. Muchísima libertad. Me pude y hice todo lo que quise. Y me divertí mucho, aprendí mucho. No estudié tanto, como hubiera querido. La asignatura pendiente, ¿sabés cuál es? Ahí encontré una. Tendría que estudiar bien este bicho que después de 65 años todavía no lo agarré bien. Bien. Bien clara que la tenés. Gracias, Jorge. Gracias por este tiempo. Gracias.